Chantecler Tango Chantecler Tango es un musical de tango que tiene una historia, es un espectáculo de tango que se cuenta a través de personajes, de una historia muy fuerte que empieza en el Buenos Aires de hoy, pero que se va en 1940, la época de oro del tango y del Chantecler, que fue el cabaret, uno de los más famosos de Buenos Aires, donde asistían políticos, clase alta, era un cabaret muy fino, francés, hecho por franceses, con un estilo art deco precioso, y nosotros le damos vida a este cabaret, y contamos la historia real del príncipe cubano, que era el presentador, donde su mejor amigo era Darienzo, Darienzo ahí se consagra en el Chantecler. Este año la verdad que sentimos que no podíamos no reponerlo porque mucha gente se quedó con ganas de verlo, y además la novedad es que en octubre reestrena también en París, estrena en realidad, no reestrena, estrena en París, nada más y nada menos que en el teatro Châtelet, y fue el espectáculo elegido para abrir la temporada, entonces para nosotros era muy importante que los argentinos que no lo vieron lo puedan ver. Somos 26 artistas en escena y más de 15 técnicos que asisten a la cantidad de cambios escenográficos, el vestuario, bueno, las pelucas, la cantidad de despliegue que tiene Chantecler, y es un espectáculo hecho acá, en Argentina, con una calidad extrema, la verdad es que todo es impecable y es digno de un musical de Broadway. Ahora en el programa está puesto cómo era la historia, en el sitio web que es Chantecler.com está puesto todo para que, bueno, la gente se pueda interiorizar mucho más de este cabaret que cobra vida en Buenos Aires y que está en este momento, ¿no? Para que lo disfruten. ¿Te sigue sorprendiendo este resurgimiento del tango, digamos, en todas partes del mundo, y también en Argentina, con los jóvenes yendo a bailar y a escuchar tango? La verdad es que sí. Yo siento que es increíble lo que está pasando con el tango, sobre todo con el baile, tanto social como coreográfico, que esto es lo que muestra Chantecler también, muestra los dos tipos de bailes, el social y el coreográfico. Y lo que está pasando en el mundo. A ver, que el Teatro Châtelet de París en octubre diga levanto la programación para que venga Chantecler. Cuando tiene carpetas así de espectáculos de Broadway, de Londres, de todos lados, y nos elige a nosotros. Entonces, esto es un privilegio en lo cual uno tiene que estar a la altura también.